Música Cada día que pasan los grumetes, avistamos de nuevo otros confines Y al festivo comparte los carines, desplegamos la fuerza y la salud Que por ella la patria nos exige, retemplar los gallados corazones Y aprender las patrióticas lecciones, que nos guía la gente a la virtud Y en la escuela de antiguos marineros, en tu sala sabemos de honor